Y nos vamos a centrar en lo que fue el asesinato también. A ver, ¿está caratulado como femicidio lo que pasó con María Pía? Percia. Percia. Sí, está imputado al menos Benjamín Pina María, este joven albañil, por femicidio. Por femicidio es. Pero la verdad es que hay una controversia en ese. Sí, por eso te lo decía. Hay para algunos no es considerado como que es un femicidio y que se lo investigue como un crimen, pero al menos está imputado como femicidio. O sea que para la justicia por lo pronto puede ser un femicidio. La está investigando así. Exactamente. Y eso dice la caratulada. Y tiene que ver la información con este joven, estamos hablando de Benjamín Pina María, quien su abogado defensor sostiene que es inocente. Y para lo cual hay una audiencia que va a ser muy importante en las próximas horas, en donde lo que se va a demostrar con las pruebas que presente, al menos lo que considera la parte defensora de este hombre, que es inocente y sobre todo porque recuerden que este caso que estamos viendo en imágenes ocurría en ese día que nevó, fue un viernes y que estaba muy frío, muy solitaria las calles de Mendoza. Mediados de julio. Exactamente, que nos sorprendió la nevada, se acuerdan, por la madrugada. Fue ese mismo día, mañana muy temprano, cuando se ve a una persona ingresando a la vivienda de María Pía. Después se encontró material genético en la campera con la cual había sido estrangulada. Y lo que dice el abogado defensor de Pina Baría es que en el informe está detallado que hay una mezcla de rastros genéticos y que hasta el momento no se sabe cuál es el más predominante. Es por eso que sostiene el abogado que la prueba está contaminada. Esto que quiere decir que no sería como fehaciente la prueba con respecto a Pina Baría, que es la prueba principal por la cual se lo detiene. Obviamente que esto es lo que ha planteado la defensa y será un juez el que tenga que decidir si efectivamente esas pruebas son contundentes o no para mantener la privación de libertad de Pina Baría o si le otorga algún otro tipo de beneficio. A él lo único que lo complica en esta causa justamente es esa prueba, la de ADN en la campera. Siempre una prueba de ADN es lo más que puede complicar a una persona, porque es la prueba más... Irrefutable, digamos, no se puede contrariar. No se puede, claro, exactamente. Y por otro lado, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que permitieron también detectar que una persona de similares características a Pina Baría ingresaba a la vivienda de María Pía. Por lo tanto, ahora habrá que esperar que en esta audiencia se resuelvan los planteos por parte de la defensa de Pina Baría para saber si le da lugar o no con respecto al pedido de al menos de recupero de la libertad o de algún otro beneficio y sobre todo de sostener la inocencia de este joven. Y por otro lado, recuerden que se hablaba mucho de un presunto robo. Bueno, lo que dice la defensa de este joven es que Pina Baría no se habría robado la cantidad de dinero de la cual se lo acusa de haber robado. Por lo tanto, también es otro elemento que se tendrá que demostrar en esta audiencia si es realmente así como lo plantea la defensa. Que ahí también había otra situación donde familiares de él o hermanos o algo habían tenido todos celulares nuevos o se habían adquirido nuevos artefactos, ¿no? A los pocos días le sucedió el hecho, él había comprado algunos celulares para sus familiares y bueno, todo indicaría que había sido con la compra de ese dinero o al menos lo que se decía en aquel momento. En aquel momento. Bueno, veremos entonces cómo sigue toda la investigación y el juicio. Gracias, Sofía.